Luego de que ya se había comenzado a trabajar en los libretos y que ya supuestamente se había empezado con la preproducción de la telenovela Lágrimas sin rencor, la cual traía entre manos el productor Carlos Moreno Laguillo, ahora lamentablemente ya no va. Esta era el remake venezolano de Corazón de Madre del año 1969, el cual tuvo dos adaptaciones que fueron Soledad del año 1980 y Bendita Mentira, emitida en el año 1996. Pero se preguntarán por qué ya no va, pues porque hace unas horas el periodista de espectáculos Juan José Origel comentó que le fue cancelada esta historia a Carlos Moreno, diciendo que le surgió un cambio de última hora, ya que el remake de Bendita Mentira ya no se llevará a cabo, porque al productor le fue asignado otro libreto para realizar, y todo indica que estará basado en un nuevo clásico del año 1974. Con este cambio reciente no hay prospectos ni contemplados para el nuevo proyecto. Anteriormente ya hasta se tenían candidatas a protagonizar, estando Rebeca Jones, Victoria Rufo, Daniela Romo, Leticia Calderón y Daniela Castro, siendo estas dos últimas las favoritas. No se sabe si más adelante sí las siga tomando en cuenta para incluirlas en su reparto. Para el rol masculino se habló de Juan Ferrara y Alejandro Camacho, mientras el primer confirmado era Kuno Becker, pero hoy día todo esto ha cambiado, ya veremos qué información surge en los próximos días. Dime, ¿qué te parece que se haya suspendido de último momento esta telenovela? ¿Y querías ver de nuevo a Daniela Castro en pantalla? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021.